Vamos entonces ya compartiendo pantalla y hoy día vamos a trabajar los tipos de texto. Ya, vamos a trabajar... ¡Ay! A ver, siempre se me pasa eso aquí. Vamos a trabajar los tipos de texto. Listo. Entonces, comenzamos, chicos. Nuestro objetivo de hoy, lunes 10 de agosto, es reconocer distintos tipos de texto. Para que lo anoten en su cuaderno junto con la fecha del día de hoy. Objetivo, reconocer distintos tipos de texto. Lo anotan y me levantan el dedito por si ya han terminado. Reconocer distintos tipos de texto. Ese es nuestro objetivo de hoy. Recuerden tener silenciados sus micrófonos y cuando les demos el pase para hablar, ustedes lo habilitan. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces con reconocer distintos tipos de texto? ¡Súper bien! Entonces, hoy día vamos a trabajar los diferentes tipos de texto, pero antes tenemos que recordar lo que habíamos trabajado en la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos un poema del sapito? ¿Lo hicieron o no? Entonces, tenemos el sapito verde y le vamos a pedir que vayan completando los espacios. Le voy a pedir a distintos niños. Tienen que estar muy atentos. Dice, ese sapo verde se esconde y se... Y me va a responder Gael. Como yo ya lo hice, yo lo que puse fue escapa. Ese sapo verde se esconde y se escapa, así no lo besa ninguna. ¿Tienes una persona? ¿Yo también respondo eso? Sí. Ah, princesa. Ninguna princesa, mira, bien. Ahora vamos al segundo. Anaís Cabello dice, Porque con un beso él será princeso o príncipe guapo y quiere ser... Anaís, ¿qué quiere ser? Ya yo no hice la tarea. No hizo la tarea. Pucha, Anaís, ya. Vamos, entonces. Elías. Porque con un beso él será princeso o príncipe guapo y no quiere ser... Con un beso, salato. ¿Quiere ser? Sapo. Y quiere ser sapo. Muy bien, Elías. Muy bien. Vamos con la tercera. No quiere reinado ni trono. Cristóbal, Araya. Ni enorme castillo ni manto. Cristóbal, Araya. ¿Quiere? Dice, no quiere reinado ni trono. Por favor. Ya yo no hice la tarea. ¿Qué me...? ¿Está Cristóbal ahí o no? ¿Felipe Araya? Sí, yo no hice la tarea. No hizo la tarea Cristóbal. Ya, tiene que ponerse al día. Felipe. No quiere reinado ni trono. Dorado. ¿Qué puso usted? No quiero reinado ni trono dorado. No quiero reinado ni trono dorado. Ni enorme castillo ni manto. ¿Qué más pusiste? Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Tampoco lacayos ni tres mil vasallos. ¿Quiere verla, Yoxan? Tampoco lacayos ni tres mil vasallos. Quiere ver la luna desde laguna. Muy bien, Yoxan. Vamos con la siguiente. Una madrugada lo encantó alguna hada. Y así se ha quedado sapo y... Carla Roa. A ver si nos puede responder. ¿Está por ahí la Carlita Roa? ¿Se nos fue la Carla? Una madrugada lo encantó alguna hada. Y así se ha quedado sapo y... Mira tu cuaderno. ¿Lo tiene ahí o no, Carlita? Se me ha... Se salió la Carla. ¿Ya? Joaquín Gómez. Yo, yo, yo. Una madrugada lo encantó alguna hada. Y así se ha quedado sapo y... Joaquín. Joaquín. Miren su tarea, niños, juez. Probé, probé. Silencia el resto de su micrófono. Estamos con Joaquín. ¿Y príncipe? ¿Seguro? Príncipe. Ya, parece que ahí... Parece que no había hecho la tarea, Joaquín. A ver, Elías, ¿qué tienes? Encantado. ¿Sapo y encantado? ¿Una madrugada lo encantó alguna hada y así se ha quedado sapo y encantado? ¿Ya? Como que no rima mucho. Vamos con la siguiente. Sí, yo no hice la tarea. Ay, pero tienen que hacer las tareas, pues, niños, es lo primordial. ¿Ven? ¿Cómo los pillo? Ya, Sofía Palma. Disfruta de todo, se mete en él. Saltándose solo todo el protocolo. ¿Qué dirá, Sofía? Que yo también voy a la hacer. Sofía. Sofía dice, disfruta de todo, se mete en él. Saltándose solo todo el protocolo. ¿Qué podremos poner ahí en esos espacios en blanco? Sofía. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sí, ahí van a ser. Disfruta de todo, se mete en él. ¿Hoyos? Ya, se mete en el hoyo, saltándose solo todo el protocolo. Ya, sí, rima. Vamos a continuar. Y le importa un pito, si no está, cazar un insecto, que nadie es. Y me va a responder, Danaí Molina. Danaí. ¿Está por ahí, Danaí? ¿Está por ahí, Danaí? Vamos a escuchar a la Danaí, pero no habilita su micrófono. ¿Está por ahí, Danaí? Yo, tía. Ya, entonces, Danaí, ¿ahora sí? ¿Danaís? No puede habilitar el micrófono. Violeta, usted Respóndala que continúa ¿Y le importa un pito si no está? Tienen que tener lista su tarea Pues chiquillos, porque perdemos tiempo Ya tía No le importa un pito Si no está bonito cazar un insecto Que nada es perfecto Muy bien, Violeta Muy bien Franco Franco, la siguiente que dice Su regio docel No se acuerda de Su sabana roja Prefiero una hoja A ver si está por ahí Franco Para que nos dé la respuesta Su regio docel Se acuerda de Su sabana roja Prefiero una hoja ¿Me respondió Franco? Chicos, yo estoy nombrando a las personas que tienen que responder Yo tía, disculpe Ya Para que participen todos Esa es la idea Que varios participen No lo mismo de siempre ¿Está por ahí Franquito o no? Para que le demos la última O sea, la que sigue Profesor de Franco Si está, pero no tiene activado su micrófono No tiene Ya Isabel Lojeda Isa La que sigue Su yelmo y su escudo Le gusta ir La princesa Liana El ama a una A ver si nos puede responderla Isa Ahí está el micrófono A ver, ¿cuál era? Su yelmo Y su escudo Me gusta ir Déjame, déjame, acuerda que no tengo el cuaderno acá Ya Porque ando con visita Y la última la va a responder Renata Para que se prepare Su yelmo y su escudo Le gusta ir Ay, no me acuerdo No se acuerda Ya No importa No se preocupe A ver, ¿a quién no le he preguntado? ¿Valentina Melo? Ya había dicho que la Renata le iba a responder Sí, pero la última ¿Está por ahí la Valentina? Sí, yo Ahora puedo Ya, ahora, Danaís Sí Ya, iba en su yelmo y su escudo Sí Ya Su yelmo y su escudo Le gusta ir por el mundo La princesa Liana Él ama una rana Ya Ya, muy bien Danaís Muy bien Ya Y para terminar Renata A una rana verde que salta y se pierde y mírala desde la laguna Vamos a terminar La princesa ¿Cómo? No hice esa Esa voy a ser la única que no hice Renata Y Franco ahora nos puede habilitar el micrófono o no No, tío, por favor Ya, Felipe no respondió ni una Sí Ya, la última Felipe A una rana verde que salta y se pierde y mírala Luna La luna desde la laguna Muy, muy bien, chicos Ya Ya, la más que delante Aumenta que le cambiaron la palabra Muy bien, chiquillos ¿Ven cómo los pillos que no hacen las tareas todos Tienen que hacer las niños? Ya ha pasado una semana Vamos a continuar entonces con la clase de hoy Presten mucha atención Entonces, como dijimos que íbamos a ver distintos tipos de texto Vamos a partir con los literarios Que son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad que vive Tenemos distintos textos literarios Como por ejemplo la carta Ya, los cuentos Los diálogos Que son conversaciones entre dos o más personas, ¿cierto? Las fábulas Que son las que estuvimos viendo unas clases anteriores Luego tenemos los textos no literarios Que son textos informativos Que nos expresan emotividad Que no expresan emotividad Solo entregan información Y aquellos textos que nos entregan información Son la noticia ¿Cierto? La biografía ¿Verdad? Las recetas de cocina Los avisos publicitarios Esos son algunos de los textos no literarios Luego Tenemos acá Tenemos acá La noticia Nosotros ya conocemos las partes de la noticia Sabemos que la noticia Es información sobre acontecimientos O hechos que van ocurriendo En el momento O han pasado recientemente Las partes de la noticia Ustedes las conocen Tienen un título Una entradilla Una imagen O una foto ¿Cierto? También tienen el cuerpo de la noticia Y ustedes saben que La noticia responde preguntas ¿A quién va dirigido? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cierto? También tenemos que tener en cuenta Que la noticia puede difundirse Por radio Por televisión Por internet Por prensa escrita ¿Cierto? Ya Tenemos características Y estructuras de la noticia Hablamos de un relato O un hecho O acontecimiento De la actualidad Que es de interés público También El periodista Tiene la responsabilidad De relatar Con mayor objetividad Y veracidad O sea, real Los hechos Que estén ocurriendo Porque si El periodista Inventa algo O cambia las versiones La noticia Ya empieza A cambiar ¿Cierto? No sería real Yo solamente Interromperla Pero se me pega Trata de entrar De nuevo ¿Ya? Tenemos también Un estilo lingüístico Utilizado Está claramente Definido Por las siguientes Normas El estilo lingüístico Tiene que ser Claro Concreto Y consisto Son las tres C's Siempre tiene que ser Claro Concreto Y conciso Tenemos acá El modelo Y la estructura De la noticia ¿Cierto? Ya lo hemos visto El epígrafe El titular La bajada El lea O entradilla El cuerpo De la noticia Y hay algunas noticias Que tienen imagen Y otras no Recuerden eso Tenemos su estructura Que era una pirámide Invertida ¿Cierto? Desde lo más importante A Desde lo más grande A hasta lo más A los detalles Que nos entrega la noticia Tenemos el titular El antetítulo ¿Cierto? El subtítulo El leado O entradilla Que es el que responde Las preguntas Y luego hablamos Del cuerpo De la noticia Donde son Los datos En orden Decreciente Desde lo más importante Hasta los detalles Por eso termina Con detalles Nuestra pirámide Acá nuevamente Les informo Dónde está Está ubicado Cada una De las partes De la noticia El epígrafe Está todo señalado Con flecha El titular Que recuerden Que tiene que ser Con letras grandes Para que sea llamativo Para el lector La bajada Que nos explica En breves palabras De qué se va a tratar La noticia Está el leado O entradilla Que es el primer párrafo Donde también Da a conocer Los hechos Más importantes De la noticia Y el cuerpo De la noticia Donde ya relata Todo el suceso O hecho Que ha ocurrido Otro de los textos Es la carta Ya La carta Es un medio De comunicación Cierto Es un texto Informativo Que tiene un propósito De comunicar Ideas Relatar Alguna experiencia Quizás O expresar sentimientos Hasta Podemos describir Las características De una carta Son Son breves Son precisas Se organiza Con claridad Se utiliza Una puntuación Adecuada Y tenemos Distintos tipos De cartas Las cartas formales O las cartas Informales Cuando hablamos De carta formal Nos referimos A No sé Mandarle una carta A dirección Al director Cierto O al Presidente O A la profesora Tiene que ser De manera formal Si yo le quiero Mandar una carta A un compañero Un amigo A un familiar A algún primo Quizás Puedo hacerlo De manera más Informal Porque Conozco a esa persona Y tengo más confianza Entonces Puedo utilizar Otro tipo de lenguaje Toda carta Debe tener Lo siguiente El lugar Y la fecha Del momento En que se escribe La carta Un saludo Cierto Siempre se saluda Por eso Siempre Siempre se saluda Cuando yo mando Una carta Y no solo Una carta Cuando comenzamos Una clase Cuando mandamos Un whatsapp Cierto Siempre damos Un saludo Luego Acá En la carta Viene El cuerpo De la carta Que es lo que yo Voy a escribir Finalmente Finalmente Está la despedida Y Tiene que saber Quién escribe La carta Así que pongo El nombre Y la firma De la persona Que envía la carta El sobre Debe contener Los datos Del remitente Y del destinatario Y esto incluye El nombre Dirección Y la ciudad Porque si yo voy Al correo Tengo que mandar La carta Con la dirección De la otra persona Cierto Para que sepan Dónde va a ir La carta Y acá Tengo un ejemplo De una carta Está el lugar Y la fecha Ya El saludo El saludo El cuerpo Que es lo que yo Estoy escribiendo Y finalmente La despedida La despedida Y la firma Quién escribió La carta La carta La escribió Maritza Y se la está Escribiendo A Daniela Acá tenemos El sobre Cómo realizar Un sobre En la parte De adelante Del sobre En el reverso El destinatario A quién envió ¿Ya? Y en el anteverso Que es la parte De atrás Para explicárselos Mejor Va Quién le envía Y desde dónde Sale la dirección Y desde dónde Le envía Otro tipo De texto Es el aviso Cuando vamos Por la calle Vemos avisos ¿Cierto? Publicitarios Estos avisos Su propósito Es comunicar ¿Cierto? Comunicar Una información Y acerca De algo Y son breves Tienen imágenes ¿Cierto? Y nos presenta La información Aquí el aviso Es de que Esta área Está monitoreada Por cámaras De seguridad Y grabación De 24 horas Este aviso Nos está informando Tenemos afiches Publicitarios También Que su propósito Comunicativo Es convencer Al público Acerca de los beneficios De algo Aquí yo les puse Un concierto Entonces Los afiches Publicitarios Tienen que ser Llamativos Para que Se venda Lo que está Publicitando Acá hay un concierto De Alex Campos ¿Ya? Entonces Él pone la imagen Sabemos que tiene que ver Con música Porque puso Dos guitarras Ponen la información Dónde va a ser ¿Cierto? En qué país El día Del evento Todo que sea Llamativo Para que La persona Que ve El afiche Publicitario Capte la información Y le llame la atención Lo que están Publicitando También tenemos La receta Y acá tenemos La receta Explica Cómo hacer Algo Y lo explica Paso a paso En este caso Pusimos la receta De un tutti frutti Sabemos Primero Lo que tenemos Que utilizar Son Los ingredientes Luego La preparación Y voy Explicando Paso a paso Lo que tenemos Que realizar Para Lo que tenemos Que hacer Para realizar Este tutti frutti Y también Nos indica Para cuántas Personas Es Esta receta Otro tipo De texto Es la Biografía Y cuando Hablamos De biografía Es la historia De la vida De una persona La historia La historia De la vida De esa persona Desde el nacimiento Hasta la fecha Ya Y estos incluyen Los hechos Más importantes De la vida De esa persona También puede ser De la vida Personal Y de la vida Profesional Podemos incluir Los logros También que ha tenido Los viajes Los recuerdos O los logros Más destacados Acá tenemos Un ejemplo De la biografía Dice que Pone El nombre De la persona La fecha Y el lugar De nacimiento La fecha Y el lugar De la muerte Si es que ha muerto Si no Se continúa Escribiendo La biografía Los aspectos Más relevantes De su vida Como Dónde estudió Sus trabajos Los logros Las cosas Que le gusta hacer Etcétera Ya Es la historia De la vida De una persona La biografía Y es otro tipo De texto Que vamos a ver Acá tenemos Un ejemplo Dice Biografía Su nombre Original es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vasualto Nació en Parral El 12 de julio De 1904 Y murió En Santiago de Chile El 23 de septiembre De 1973 Vivió 69 años ¿A quién pertenece Esta biografía? A Ricardo Neftalí Reyes Vasualto ¿Cierto? Acá está Hay una cronología De vida Que también Lo realizamos En biografía Está diciendo Desde su nacimiento Hasta su muerte Y acá Está relatando Años Donde fue Hechos más importantes De este personaje ¿Ya? Luego para resumir Lo que les he hablado Todo este momento Tenemos textos Diferentes tipos De texto Y se clasifican En los literarios Y no literarios Cuando hablamos De literarios Permiten el desarrollo De manifestaciones literarias Como por ejemplo Como por ejemplo Novelas Cuentos Leyendas Mitos Pábulas Poemas Y cuando hablamos De los textos No literarios Tienen su función De informar Como por ejemplo La carta formal La biografía La noticia El afiche El afiche publicitario Etcétera Ahora creo que Quiero que presten Mucha atención A la actividad Que les voy a explicar Para luego Responder preguntas Acerca de la clase Dice Escribe en tu cuaderno Las principales características De la carta De la noticia Y la biografía Ustedes en su cuaderno Van a escribir Las principales características De la carta De la noticia Y la biografía Acá tenemos La actividad Número dos Que consiste en Escribir una carta Formal Y ustedes Con lápiz rojo Por fuera Van a señalar Sus partes ¿Ya? Esa es la actividad Que tienen Las dos actividades Que tienen que realizar En sus casas Y la próxima semana Yo las voy a revisar Así que tienen que Hacer todos Sus tareas Chiquillos Eso es lo importante Ahora vamos a dar Unos minutos Para que puedan Responder preguntas Para yo responder Las preguntas En caso de A ver ¿Quién tiene Una duda? Joksan Vamos a ir Respondiendo Tranquilitos ¿Ya? Ya Joksan Usted una vez Cuando Empezamos Las clases Usted nos repasó También los Textos literarios Claro Por ahí Si no me equivoco Nos pasaron Más Sofí Nos pasaron Más cosas Claro Les pasé Más cosas Ahora nos toca Ver cosas Más detalladas Ahora vimos Estamos viendo La carta ¿Cierto? La biografía De eso se trata La tarea Y les pasé Varios tipos De texto Súper bien Joksan Que te hayas acordado Mira los meses Que han pasado Súper bien Sofí Tía En la de En la del sapo Ya Ya Pito O pico No sé lo que era ¿Pito? Eso ¿Qué pasó Con la del sapo? Que no No la entendí ¿La habías hecho? No No Dice Ah No la habías hecho Por eso no la entendiste Pues hija Dice que le importa Un pito Como que no Como que no le interesa Como que no le interesa Como que no le interesa ¿Qué más Tiene alguna duda? Por ahí Felipe A Cristóbal ¿Qué pasó Cris? Mira Yo Llegué La otra Tarea Que teníamos que hacer Teníamos Una carta Una carta E indicar Las partes Que tiene la carta Y también Les dije que La otra actividad Les dije que En su cuaderno Escribieran Las principales Características De la carta De la noticia Y de la biografía ¿Ya? Pero recuerda que igual Recuerda que igual Les mando el power ¿Ya? Para que se acuerden Danaís ¿Cómo se llama esto? Espera Déjenme acordarme Que Que como estaba hablando Sí Pero voy a esperar Que Ya Vamos a esperar Que te acuerdes Ya Danaí Felipe Felipe Araya Tira Eso del poema Yo ya lo tengo ¿Se lo digo? ¿Cómo lo del poema? O sea Recuerda que un día Dijo que usted Que todos los que tuvieran Ah Que todos los que tenían Nada en su apellido Me dijeran un poema A ver Felipe Se llama En las noches claras ¿Ya? En las noches claras Me ocurrió el poema La soledad Del ser Invito a la luna Y con mi sombra Somos tres Mira Qué lindo Pero no hablen Todos al mismo tiempo Levanten la manito Yo estoy viendo Todas las cámaras No sé Ya Gael ahora Espera un poquito Creo que No es de historia Pero no importa ¿Es de historia Lo que me ibas a decir? Sí Pero No me importa Si el lunes O no ¿Cómo? Los incas Dijo No, de los mayas Ah, te devolviste Las matemáticas De los mayas Nunca lo hizo ¿Quieres que te la enseñe El miércoles? Bueno ¿A sumar matemáticas De los mayas? Ya El miércoles Entonces lo agregamos A la clase No se preocupe ¿Te acordás? Ya, Danaís Es que La actividad De la garta Tenemos que escribir Nosotros Una carta Ustedes Tienen que escribir Una carta E indicar Las partes De la carta ¿Ya? Ya le quiero decir Levanten la manito Chicos Para yo poder ir Dándoles el pase Recuerden Porque hay varios Que me están levantando La mano hace rato Cristóbal Si era una bromita Semana pasada Pero el Felipe Lo hizo Se acordó Ya, Jocsan Jocsan Más cerca Al micrófono Para poder escucharte Ya se escucha Se escucha Como si estuviera O alguien Tiene el micrófono Muy cerca O alguien Tiene el micrófono Muy cerca O muy lejos Ahora se me escucha Ahora sí Ahora sí Ah, que hacemos Que lo voy a decir En el poema Del sapo verde Que me lo entero Bueno Mira Ese sapo verde Se esconde Y se pierde Así no lo besa Ninguna princesa Disfruta de todo Se mete en el lodo Saltándose solo Todo el protocolo Uh Bien Y con un beso Él se rinzó O prive a guapo El querer O sapo En el porpito Siste el príncipito Siste un insecto Que no es perfecto Súper bien Ni trono arreglado Ni enorme castigo Ni un tamaño Su rígido sed No se acuerda De que Se usaba una roja Prefiero una hoja No colocáis Ni tres vasallos De la luna Y de la laguna Un viejo Y su escudo Gusto ir desnudo La princesa Eliana Él ama Una rara Una magada Le encanta Algonada Y así se ha quedado Apoyestado A una rana Una vez que salte Se peor Y mira Luz Muy bien Muy bien Yoxan Muy bien Ya chicos A ver Elías ¿Qué pasó? Profesora Que A veces me estaba Sacando la A veces me estaba Saliendo del Zoom Porque mi internet Estaba malo Entonces Casi toda la clase Muchos días Es que hay problemas De internet En todos lados Si ese es el problema Pero las clases Igual quedan grabadas Las clases Quedan grabadas Recuerden Ya Ya